TURBO FOSTON Los Power Rangers y dijeron que crees No estoy seguro de que tu seas El elegido Para salvar toda esta onda Así que déjame probar si es cierto Vámonos a rifarnos unos chingadasos Vámonos a darnos con todo Y a ver si es cierto que tu eres el chico Y entonces pues aceptamos el reto Que demonios le íbamos a decir Ni modo que no, no Vamos a ver que onda He notado que muchos tienen ese pinche Nexo Monocidio Nutshell La neta no se si sea tan bueno Pero pues le voy a dar unos cates Y ya se nos fue Ya se nos fue Duró muy poquito en este mundo muchachos Hay que darle un aplauso Un aplauso a él y al amor Ay es como que Estoy super OPI Que chingadas Es que todos tienen como que de todo De chile mola y por sole muchachos Y pues casualmente yo tengo todos sus counters Y ahí te va unas burbujillas Ya que es un pecesillo Adiós, adiós muchacho Que más, que más traes Que más puedes ofrecer Thermofly Ay hijo de tu madre De donde sacaste ese hijo de tu madre Ah por cierto Me traje esta cosita Nada más saber que chingas Pero tengo Tengo un chingo de miedo muchachos Porque Te voy a comentar Porque Lo capturéis Sin querer lo agregué a mi equipo Pero Ahorita no No he topado Un Un centro Un exomondo Que me pueda cambiar A mi buen Torex Y tengo mucho miedo De no poder llevarlo Al final Y llevarme esta chingaderita Muchachos Tengo mucho 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 terror Demonios ¿Por qué? ¿Por qué somos tan débiles? Nuestros trajes Son basura ¿Quiénes son estos sujetos? Pues ella no los conoce No hagas No hagas contacto Este No hagas contacto con ellos Vámonos 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 Hace que paramos Ya Tú has mostrado Que eres capaz De derrotar Al Nexolord De todas maneras Lastimaste mucho Mis amigos Ustedes se metieron Yo no me estaba peleando contigo Ya ve para dónde viene esto Ya ve para dónde viene esto Así que Estamos muy lastimados Para ayudarte En la pelea Con el Nexolord Así que Que te vaya bien muchacho Y te mandaremos La cuenta del hospital Hijos de su madre Se lastiman solos Y ahora Parecen esos güeyes Que tratan de De burlar O engañar a su seguro Y se avientan ante un carro ¿No? Para que los aplaste Pues sí No sigo Sigo sabiendo Digo Sigo sin saber Quién es ese güey Y yo ya estoy avanzando Muchos Ojalá De pura pinche casualidad Haya un centro Nexomon Acá adelante Porque Tengo un pavor De que no me pueda llevar Al buen Tórrex Ay vientos Si hay una civilización Yo dije Ya nos cargó El payaso Ya me traje El pinche furpi Y valió Barriga Tiene poderes buenos Pero o sea No es Tórrex Ustedes conocen A Tórrex Muchacho El mismo niño Tu hijo De su mano No Es que Nos dio la bienvenida Esta señora Muchachos No hablamos Con el sujeto Ella al parecer Ah no creo que no Y es como que Pensé que era como que La líder Pero no La líder Es como Tiene todo blanco Yo vivo aquí La de iglesia Es la que les comentaba Nos dijo que Cerrábamos todo Nadie entra Nadie entra Pero ya te dije Que vivo aquí Nada más fui a dar una vuelta Déjame entrar Idiota ¿Qué demonios Sale a dar una vuelta En este pinche clima No te importa Tómala Supongo que le tengo Que ayudar a esta damisela En peligro Ey Tú El de ahí Ven ayúdame Con estos sujetos ¿Quieres? No sé Si lo pides Por favor Como chingados No va Ey Un momento Es Es él Estoy Estoy emperrado Muchachos Ah De tal manera Decidieron Este retarme Venga Venga No hay problema Aquí nos rifamos Nosotros nacimos Para repartir Cates A 10 3 Ah Por picazos Aquí cabrón Dale Llegué Ve Que pinche Este Bonancho Que bonanchón Es el canal Se le nota Como es así Todo puro Corazón Muchachos Nada más Para congelar Esa chingadera Pero velo Velo Es puro amor Muchachos ¿Cómo le puedo decir Que no a este canal? Ojalá Ojalá Que me permitan Cambiar Tengo mucho miedo Pero vamos 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 Spurpee Está haciendo Su mejor esfuerzo Va a hacer Todo lo que esté A su paso A su camino No te preocupes Spurpee Ya hiciste Lo necesario Muchachos Vamos a hacer Un cambalache Activeboard Entra ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Como que ya está Haciendo Hora Que te envolves Un poquito Muchachos Dale Mi velula Perorra No te va Otra vez Claro que ching Échame uno de fuego Algo así A ver No de fuego No de fuego Sí ¿Cómo no? No Ay Me salió Este hijo de su madre Vamos Vamos a Recurarnos Porque pues ya no me puedo Zafar de ese amarre Muchachos ¿Qué le voy a hacer? Órale pues Órale pues Estamos listos Se anda protegiendo Bien cabrón Como que hace falta Que tiemble un poquito La tierra ¿No? Órale Ya subió Furpy Muchachos Tardó un chingo Tardó un chingo Oh Carnagris También 53 Eso es todo Eso es todo Es lo único que necesitaba Muchachos Y miren De una vez Dijo Furpy Gracias Compañero Gracias por darme Ese voto de confianza De sacar a tu MVP De tu equipo Y meterme a mi Siendo solamente Un Un amateur Muchachos Dice te agradezco Y me voy a pinches Evolucionar bien cabrón Para que me puedas Utilizar en batalla Si acaso No encuentro Un maldito centro Nexomon Mira nada más Mucho poder Chingado ¿Cómo chingas Te llamas? Furpy pasó a ser Walnormous Ándala Órale Ese pinche Furpy Chingada Madre Ya Vámonos Vámonos A la chingada Ah Se fueron muchachos ¿Qué onda? Damisela En peligro ¿Quién eres tú? Espera Tú eres el niño Que está causando Muchos problemas Al Nexolor ¿Verdad? ¿Cómo es ese posible? Pareces un pinche Tontito Ahí todo horrible Si se emperró Si se emperró Mmm Esta podría ser Mi oportunidad ¿De qué? Olvídalo Este Ya me voy a mi casita Gracias por la ayuda Con esos sujetos Niño Y mucha suerte Con la líder Glacia Esa morra Trae un pinche plan Aguado Con el licuado Muchachos Aguado With Del licuado Vámonos Ay si hay ciudad Bendito sea el señor Encontré unas tijeritas Mira No por eso Sino bendito sea el señor Que hay una pinche ciudad Allá arriba Porque Torrex Ha de estar bien preocupado Así como ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me votó Si yo era su Mejor amigo Era mi Pikachu De ash Torrex Y yo Torrex Y chat Forever Pues ahorita Vamos a ir por ahí No te preocupes ¿Dónde están todos? No me gusta todo esto Hay que mejor Este Curar nuestros Nexomon ahí Y ya La chingada Déjame robar primero Cortar un poquito Porque ya es Esto viene en el DNA Muchachos En el ADN Un Ether A ver si hay tiendita También Porque se me están Acabando las curaciones Muchachos Ya ven que esas madres Son Pero esenciales A ver si hay Alguien en el centro Ah si Bendito Bendito Por favor muchacha Puedes ayudarme Con mis Nexomones Porque hay un pedazo Así grande Hay 6 6 partes Y uno grandote Tengo mucha duda Que tal si Pones seguro A los legendarios ¿Qué me dices tú? Está más Es la más loca De todos los líderes Puta madre Me voy a mudar Lo más pronto que se pueda No me dice nada bueno Eso no me dice nada bueno Al parecer Tengo que preocuparme Un poquito Me voy a mantener Adentro Antes de Digo Cuando se vaya El nexolor Del pueblo Yo también Debería irme Me están metiendo Como cizaña Vamos a entrar En esta casa Arra Está cerrado Sabían mis negras Intenciones Ah no Uy La andaba calabaseando Furpy Hiciste muy bien Ahora Walnormos Pero No macho Tengo que llevar A mi A mi chavo Adiós Walnormos Gustazo En conocerte Que buena onda Que viniste Pero tengo que llevarme Un hijo Prácticamente Mi hijo Muchachos si no estás agarrado un chingo buenísimo ya tengo dos de estos me aparecieron así salvajemente este güey es bien bonito por fin agarré el de este carnal este según es súper rara agarré otro torrex imagínense otra madre es que si no voy tan pinche voy armadísimo hasta los dientes muchachos este güey que me ha hecho chingo box nada traigo para aventar al aire muchos traigo para aventar al aire de la visita conmigo tatata ventos todo bien todo bien este ya es mi equipo muchachos con este equipo le vamos a hacer frente al nexo lork bueno primero a la hoy en poder meter ese club antes de cualquier cosa que soy curioso antes tenemos que ver a la líder a la líder glacia al parecer para ya vimos que los líderes no son este pues hay siete indita que chingón este los líderes no son específicos de una de una en la tienda hola sido una sola especie de poco no sea de nexomon o sea hirro no hay de refuego hay de nada cada quien tiene lo que quieras pociones máximas si me alcanza no son las dos no porque si no yo creo que las tres porque es así me van a caer así alto que más que las de exotrampas tengo 13 que ya no voy a atrapar mucho ahorita es este este gatito super pociones así como que se me vienen bien unas las que me alcance chingas me quedo con 185 baros nada más para la comida del rato si te crees que no como que chingas así como nada más me doy mi tiempito entre golpes y todo entre batallas entre viajes todo no comen el transporte ya ya me dieron para otro otro sanduichito en una coca para completar que está aquí hay un rumor de que la next guardia va a impedir rápido el lugar vamos a ver qué pasa bien tranquilo de barrio no está muy aburrido por aquí no puedo salir a la calle por un exolor estoy así muy peligroso muy no sé qué lo que está este canal este hijo de mi izquierda o arriba izquierda primero vamos a ver qué demonios hay que nos depara el destino está haciendo los angelitos qué bonito se divierte a pesar de que su vida está en peligro vamos a ver más izquierda bien demonios pero bueno que tengo atlas y no estaría todo chafa hay algo para hurtar jaja perdónenme pero tengo que regresar muchachos porque está me está doliendo el codo como no saben compro un chingo de cosas pero nada más 200 varitos eso me viene muy bien muchachos porque mi bolsillo se está resintiendo de toda esta esta crisis derecha guarda arriba vámonos arriba como no tenemos que encontrar lo más rápido posible a la liga jajaja mira nada más están todos reunidos y hay cositas para gustar eso es lo que yo veo aquí pero me tienen rodeado mucho que bueno que curatos y qué bueno que nos trajimos a torrex ajá qué infortunio el tuyo ojo vecindario equivocado muchachos vámonos chingale ya están todos ya me chingue a tres de ellos a cuatro este güey también pasando este punto se encuentra la tumba de omicron así que cuidado aquí te vamos a detener como la béisbol debes sentirte honrado ni pasamos toda la tarde dialogando de quién de nosotros te va a desmadrar decidimos que tú decidas quién demonios te va a mandar en tu madre de todas maneras será la bomba jaja este güey es mucho emocionante esta vez no serás tan afortunado rata humana por qué los hijos de omicron son tan curiosos jaja nunca había visto a alguien tan emocionado por una tonta pelea hay que refinada se ve por favor díganme que pueden vencerlos sub a todo súper fácil no estoy programado para mentir dina así que agárrate tus prendas porque nos van a romper nuestra madre decisiones 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 tal vez no quieras pelear con ninguno de nosotros vamos pelense muchachos que aquí espantan hoy porque no nos van a perseguir a volverán sólo necesitan sólo este lugar es el que se necesita para llegar a la torre hoy el padre omicron va a resurgir a hijo de su madre y un zar va a valer más de todo todo lo que tenga que comenzar a la dama cierto porque los malos tiene quieren destruir todo muchachos chingale esto va a ser mucho mucho más difícil de lo que pensamos no hay no hay forma de vencer esos cinco puntos qué te parece si le hablamos a remos y a los otros a ver qué andan si nos vienen a ayudar y tirar parito no hola muchacha cómo estás dinos cómo te llamas porque se ve muy feo estos signos de interrogación y ella conocieron a la líder glacia y a los campeones del nexo así sí sí todo el pueblo está horror horrorizado por su presencia como pueden ver todos están escondiendo en sus casas estos días han sido una pesadilla no le creo es amor anda anda sobre algo anda de de curiosona y anda con un plan qué es lo que estás escondiendo vengan conmigo les enseñaré a por eso los estos este minios del nexo lot nos pueden atrapar así que podemos hablar tranquilamente en los a mire ya voy a ponerse para allá en los bosques del oeste qué onda con esa mujer son intrigas y intrigante vamos a seguir hasta los bosques hay que pinche miedo mucho si se debieron como salí corriendo en la vida había corrido con esa pinche este velocidad niño cómo estás dónde fue esa mujer no le pueden encontrar cerca de haberse metido más al bosque sea cuidadoso por favor muchachos ya ya van varias veces hay tenemos que más vamos a cerrar este capítulo muchos con una buena pelea una pelea tranquilita con esta mujer que no sé quién es pero vamos a ver qué para cerrar este capítulo no con un broche de oro con un brochecillo de bronce algo así porque no con una peleita esa la trape también que bonita no está bien poderosa tiene el 51 esto con esto me quieren decir güey le vele al un poco porque se va a poner feo en la neta yo te estoy recomendando que te pongas a pelear si estamos mutados y este güey que es una chica cualquiera y en el piche piche voz que tiene el nivel 51 o sea que me depara el destino enfrentando el omnicrón y el sonora de tener fácil unos 70 creemos al menos sonores al menos nivel 60 así es que muchachos no me verán levelear pero les prometo que entrenaré muy fuerte para llegar con tokyo en tokyo al nexo solo mientras hay que ver este lo aguantó pero con muy muy cabrón ese vamos a ver vamos a echarle un gargajillo ahí ándele qué hace qué hace vencida y subió torres lo llevamos bien lo llevamos bien y hasta aquí vamos a dejar este capítulo muchachos nos vamos a adentrar ahí era el bosquecillo vamos a entrenar toda esa onda y nos veremos en el siguiente capítulo donde esperemos tengamos lo que se necesita para enfrentar a los pinches niños del nexo lord yo soy chat nos vemos en el siguiente vídeo ahora primero primero si llegaste hasta aquí considera suscribirte muchacho y darle un gran like al vídeo chécate todas las series que tenemos ahí en el canal que son más de 40 muchachos qué onda qué onda ni cuenta me di cuántos pinches juegos había jugado hasta ahorita yo soy chat nos vamos a ver el siguiente capítulo bye